¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video para su canal Babelet Pro Chile. Hoy traemos nuevamente una sección que habíamos hecho hace un tiempo atrás y hoy traemos un nuevo video de esta sección titulado Babelet para principiantes, el poder del lanzamiento, en el que abarcaremos tan importante maniobra en el juego. Así que si no te quieres perder este u otro video que hagamos a futuro, no olvides dejar tu like, suscribirte y apretar la campanita para no perderte ninguno de estos videos y ningún contenido que hagamos a futuro. Así que ahora vamos con este video. En el mundo competitivo del Babelet es esencial saber qué piezas vas a ocupar para armar un buen combo para así poder ganar en una batalla. Pero algo que siempre se pasa por algo es el poder que tiene el lanzamiento de tu Babelet al estadio. Es por eso que repasaremos cómo conocer más a fondo esta tremenda maniobra dentro del juego. Lo principal es tener en cuenta lo siguiente. Para tener un buen lanzamiento es necesario sostener con fuerza el lanzador. Para así evitar que al momento de lanzar, este se mueva de la posición correcta y nuestro Babelet caiga en un lugar que nos perjudique. Lo siguiente es tener en cuenta que no todo tipo de lanzamiento que vayamos a realizar nos va a servir para todo tipo de Babelet. Así que hay que conocer muy bien las piezas que estamos ocupando para ocupar un lanzamiento correcto. Existen variedades de Drivers y estos se comportan de manera diferente. Así que hay que analizar muy bien esta variante antes de seguir. Tenemos distintas formas de puntas en nuestros Drivers. Están los de punta redonda, los de punta híbrida, rubber y plástico, los de solo rubber, los de base giratoria, los de punta sharp, los de equilibrio y los de punta redonda giratoria, entre otros. Y cada uno se comporta de manera diferente en el estadio según el tipo de lanzamiento que hagamos. Ahora bien, ¿qué tipo de lanzamiento podemos hacer? Bueno, hay varios tipos de lanzamiento que beneficiarán el comportamiento de nuestro Base según el Driver que lleve. Como por ejemplo, el lanzamiento recto. Este lanzamiento, como su nombre lo dice, se realiza de manera recta, horizontal al estadio y generalmente se utiliza en Bays que tienen un Driver con una punta sharp o punta con filo, ya que estos tienden a llegar rápidamente al centro del estadio y priorizan la resistencia. Y este lanzamiento les ayuda a lograr su cometido. Lanzamiento inclinado. Este lanzamiento se logra de tres formas diferentes. Podemos lanzar nuestro Bays inclinando el lanzador hacia el centro del estadio, podemos lanzarlo también inclinando el lanzador hacia la derecha del estadio y hacia la izquierda del estadio, como más les acomode. Y esto sirve generalmente para otorgar un mayor poder de ataque a los Bays que tienen puntas planas o puntas de rubber, o incluso en Bays que tienen puntas híbridas, rubber y plástico. Ya que con ese tipo de lanzamientos, hacemos que el borde de la punta de nuestro driver sea el que roce con el estadio, logrando así que patine y comience a hacer más fácilmente patrones de flor, dándoles un plus de ataque hacia el centro del estadio y repitiendo este patrón varias veces. Pero, ¿por qué no puede usar el lanzamiento recto con estos drivers? Si puedes hacerlo, pero es más fácil que se descontrolen y salgan expulsados fuera del estadio al principio del combate por la gran velocidad que adquieren. Lanzamientos compuestos Estos lanzamientos requieren de mucha práctica, ya que necesitamos conocer muy bien el comportamiento de nuestro driver e incluso hacia dónde gira el Bays para saber hacia dónde inclinar nuestro lanzador, ya que mezclamos el lanzamiento inclinado hacia el centro del estadio con la inclinación lateral hacia la izquierda o derecha según sea tu preferencia. Y este lanzamiento, al igual que el lanzamiento inclinado simple, otorga un mayor poder de ataque al principio del combate, logrando así que los Bays con drivers de ataque tengan posibilidad de sacar al oponente del estadio o incluso burstearlo. La pregunta en este punto es, ¿sirven los lanzamientos inclinados con Bays que no sean de ataque? Y la respuesta es sí, ya que por ejemplo los drivers de defensa, que en su mayoría son de punta redonda y o giratoria, tienden a alocarse con un fuerte lanzamiento recto y generalmente se deslizan a altas velocidades por el borde del estadio hasta llegar al centro para defenderse de los impactos del rival. Entonces, al hacer un lanzamiento inclinado, ya sea simple o combinado, se obtiene un mayor control en la dirección del movimiento del Bays. ¿Y cómo es esto posible? Al igual que los drivers de ataque, al lanzar de manera inclinada el peso del Bays, Ledger y Disco, se acerca a la base del estadio, haciendo que el driver patine, tal y como lo hacen las ruedas de un automóvil al adquirir mucha velocidad repentinamente. Este se queda en un lugar fijo hasta llegar a la velocidad necesaria para que el Beyblade comience a moverse por el estadio. ¿Esto quiere decir que puedo lanzar de una sola forma todos mis Bays? No. Puede ser que te sirva un lanzamiento para varios tipos de driver, pero eso no quiere decir que sea el lanzamiento más efectivo. Y aquí es donde llegamos a algo más detallado en esto de los lanzamientos, el sentido del giro del Bey al lanzar. Solo hay dos sentidos de giro en el Beyblade, y estos son en el sentido de las agujas del reloj, y en sentido contrario a las agujas del reloj, o hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente. Pero, ¿cómo esto podría afectar mi lanzamiento? Pues sí es un factor que puede influir, así que pone atención a lo siguiente. Generalmente al lanzar, hacemos un movimiento que es casi imperceptible, pero que está ahí siempre, que es mover el lanzador hacia adelante para que tu Bey caiga lo más al centro posible del estadio. Y dependiendo del giro de tu Bey, este movimiento puede ser beneficioso o perjudicial para tu trayectoria, ya que si analizamos el giro, en los Bey's que giran a la derecha, si lanzamos inclinando el lanzador horizontal al estadio, pero de manera inclinada hacia la derecha, hará que el Bey salga a toda velocidad hacia el frente, y terminará chocando con las paredes del estadio, o en el peor de los casos, saliendo del estadio. Pero si el lanzador se inclina hacia la izquierda, el Bey patinará en el estadio, y tendrá 1 a 2 segundos una posición estática en el estadio, y esta posición te puede ayudar a golpear duro al oponente en los primeros giros. Lo mismo pasa con los Bey's de giro a la izquierda, pero en sentido contrario, si el lanzador se inclina hacia la izquierda, el Bey saldrá disparado hacia el frente, pero si se inclina hacia la derecha, patinará y quedará estático de 1 a 2 segundos, permitiendo dar ataques estacionarios y dándote control en la trayectoria. Ya sabiendo todo esto, creo que ya estás listo para encontrar tu lanzamiento ideal y comenzar a practicarlo. Y eso ha sido todo por hoy, si les gustó, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que hagamos un nuevo video, un nuevo estreno o un nuevo directo. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, donde nos encuentran como Beyblade Pro Chile, y también en Facebook, donde también nos encuentran como Beyblade Pro Chile, y subiremos material acerca de Beyblade. Yo soy Luis y esto ha sido un nuevo video para su canal Beyblade Pro Chile. Nos vemos en la próxima.